Muy buena gente, ¿cómo anda? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y en esta ocasión hablaré del tercer trailer que salió de la película animada hecha por Sony de Spider-Man Into Spider-Verse o Un Nuevo Universo en español y bueno, el trailer está muy bueno y como decía el título, nos muestra creo que el principio del Spider-Verse que es el Spider-Verse son muchas y varias versiones del hombre araña, una femenina u otros animales o lo que sea son todos de distintas dimensiones, así que en esta película vamos a ver cómo se hará esa idea y bueno, acá yo en este video analizaré un poco al trailer y veré algunas curiosidades que tiene detalles y referencias a los cómics y a las otras películas también, así que bueno, comencemos Lo primero que vemos es a Peter Parker alias Spider-Man, relajado y ya sabemos que se dice ahí que ya estuvo varios años siendo ya el superhero de Nueva York y que tuvo muchas aventuras muchas aventuras de enfrentamiento con villanos y también tiene merchandising y cómics vemos que en las aventuras del hombre araña hay muchos guiños a los cómics y a otras películas como por ejemplo estas que son re obvias al Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi y hay otras también a una referencia al Doctor Autobus hay una de enfrentamiento con un lagarto y creo que al Spider-Man no mora ahí esa parte de Spider-Man 1 y 2, pero también hay otras realidades como el del Ultimate Spider-Man avanzando el trailer parece que Kim Bin parece que será el villano que hará unos experimentos algo con portales internacionales y parece que habrá una ruptura de dimensiones y por eso aparecerá el Spider-Man original en la tierra de Miles Morales que por ahí en esa versión del Ultimate Spider-Man también esté el Peter Parker de su universo que por ahí ha fallecido igual que en los cómics más o menos y aún aparece el Spider-Man adulto y por eso como en los cómics de Spider-Man el Peter Parker original está estancado en la dimensión última y por un tiempo, aquí Peter Parker le explica a Miles Morales la forma graciosa de cómo es la distinta dimensión de los Spider-Man aquí más o menos en esa escena le enseña a Miles a entrenarse para hacer el nuevo cumpleadaña de ese universo ponele, aparece otra daña más que Gwen Stacy y a Spider-Man y que ella también viene de otra dimensión, cuando aparece Spider-Man aparece ahí la red de las dimensiones donde están las dimensiones de todos los Spider-Man de cada universo, también está el Spider-Man Noir, acá está la, esta es Penny Parker de un Spider-Man que es en esta dimensión de ella un robot, un robot como de esa daña puede ser y también el Spider-Hart, el cerdito daña, que viene de una dimensión de Marvel donde todos los superhéroes son animales, y acabamos a más modales con su tío Adon Davis que de vuelta en la escena parece que se da el villano como siendo como Prowler y bueno el desaparecimiento tiene un enfrentamiento contra Toastor y Scorpion, Toastor es un villano que tiene como, su cuerpo es de, es como de lápida que es fuerte y es casi indestructible ¿no? y Scorpion es un tipo con unas partes de armadura biológica en su cuerpo ¿no? y que tiene forma de Scorpion y ese casi ataca a más modales y también está la, la niña japonesa ahí también y creo que también está la Peter Park y los demás Spider-Man en esa escena creo que estos dos villanos en Toastor de Scorpion creo que se dan secuaces o se dan trabajadores de Kimbin o algo así y no sé que como pintará Prowler ahí ya que si no recuerdo Prowler si tiene un enfrentamiento con el Spider-Man original pero no sé que pinta si es también un aliado de Kimbin o está por su cuenta eso no se sabe y también del Duende Verde que hemos usado una escena nueva del Duende Verde que no sé que es Norman Osborn pero el diseño del Duende Verde si está, está muy bueno y aparte de la escena acá vemos a Peter Parker vio una foto de Mary Jane que parece que está triste, parece que está por Mary Jane está muerta en la dimensión de Miles o será que está atrapado en la dimensión de Miles Morales y no puede regresar a la suya y acá chiste cuando el padre de Miles le dice a su hijo que si dice que lo quiere ¿no? y bueno ahí lo dice Miles y después en la serie al final Miles con la identidad del Hombre Aña le dice a su papá que no sabe quién es dice que lo quiere dejando hacer una escena graciosa después vemos una última escena que no sé si este niño es Ganglid amigo de Miles y porque esté ocultado porque ponele que la habitación de Miles ponele o es un niño random no sé bueno aquí están todos los Spider-Man tratando de ocultarse del chico no pero ya los veía y aparte el niño estaba leyendo unos cómics de Spider-Man y se sorprendió a ver demasiada Spider-Man reales a los suyos volvemos a Miles primero vivimos a Peter Parker en la estatua arriba de la estatua esa de león y ahora aparece y al final del trailer aparece Miles ahí próximamente se hace en diciembre la verdad este proyecto de Sony puede funcionar muy bien lo que lo que me molesta un poco es por qué no lo hicieron en Live Action poder se permitirá meter a cualquier Spider-Man en la película Live Action de Venom no sé por qué no lo hicieron porque tienen todos los copios así que bueno eso lo que no me está gustando lo que hace Sony pero bueno en animación si esta película sale bien me gustaría ver muchas más versiones animadas del personaje Spider-Man de cualquier universo faltaría nomás de 2099 faltaría 2099 y también podría un animal de un enfrentamiento no sé del Spider-Man original o de Ultimate y en verdad no se va viendo la carne si no sé pero no sé qué ha pintado estos personajes ahí en esa trama ya que la trama se basa obviamente en my modales eso pasó a convertirse en el nuevo hombre daño bueno gente esto ha sido todo por hoy si has visto algunas curiosidades o referencias de Spider-Man que no he visto yo decime en los comentarios y como siempre si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo y suscríbete si quieres más vídeo como éste y bueno para el próximo vídeo hablaré especial del nuevo trailer de Esmender Félix y capaz una crítica de la película de Venom y bueno esperemos a ver qué va a salir porque están saliendo las nuevas críticas y también una nueva noticia que no me están gustando para nada así que veremos cómo va a salir la película si va a ser buena o va a ser mediocre o terrible no sé veremos y bueno me despido hasta luego chao